Bienvenidos al Draw My Life del Superclásico, bienvenidos a la historia de los Boca River. Boca y River nacieron en el barrio de la Boca de Buenos Aires. El primero en ver la luz sería River Plate, allá por 1901, aunque hasta 1904 no pasó a denominarse como le conocemos actualmente. Más tarde, en 1905, nacería Boca Juniors. Cinco jóvenes se juntaron y en un banco decidieron fundar el club. El primer partido entre ambos no se produciría hasta 1908 y lo ganaría Boca por 2-1. Ese mismo año se jugó otro amistoso con un jugoso premio para el ganador, 11 libras esterlinas. Las monedas fueron para los millonarios, aunque no se les comenzaría a llamar así hasta la década de los 30. Boca dejó el campo con empate a 1 en el marcador en protesta contra el árbitro y River ganó por abandono del rival. River también ganaría el primer partido oficial entre ambos en la Liga de 1913. Comenzaba así una enemistad que se convertiría en histórica y más tras lo que sucedería en 1931. En aquel año se jugaba la primera liga profesional en Argentina y en el Boca River se iba a liar. El árbitro expulsó a tres jugadores de River tras una tangana, los cuales se negaron a abandonar el terreno de juego. Boca Juniors ganaría en los despachos. Aquellos eran buenos tiempos para Boca que, únicamente tres años antes, habían conseguido ganar por 6-0 a River, la que sigue siendo hasta la fecha la mayor goleada oficial en un superclásico. Lo curioso de aquel partido es que River terminó con 9 tras el choque de cabeza de dos jugadores y la imposibilidad de hacer cambios. En la década de los 40 se forjaría un equipo de leyenda, la máquina de River, en la que destacaban sus cinco delanteros. Uno de ellos, Ángel Labruna, es el máximo goleador histórico del derbi bonaerense con 22 tantos. De aquellos años es especialmente recordada la vuelta olímpica que dio River en el campo de Boca en 1942 tras conseguir allí el campeonato. Tiempo después sería Boca el que daría la vuelta olímpica en la cancha de River. Fue en 1969. Un año antes, aconteció la mayor tragedia en la historia del fútbol argentino. En el River-Boca disputado en el Monumental fallecieron 71 aficionados de Boca por aplastamiento junto a la puerta 12 del estadio. La barra brava de Boca Juniors, que se fundó en los 70, se cree que debe su nombre en honor a los fallecidos en aquella puerta número 12. En 1970, Boca y River quedarían encuadrados en el mismo grupo de la Copa Libertadores con el universitario peruano. Solo uno se metería en semifinales y fueron los millonarios. Ya habían conseguido en 1966 dejar también fuera a Boca Juniors. Eran los primeros duelos en la Libertadores entre los acérrimos enemigos. Aunque se hayan episodio especialmente recordado de aquellos años, es la final del Campeonato Nacional de 1976, única final disputada entre ambos equipos. El partido se jugó en el cilindro de Avellaneda y un solitario gol de Suñé dio como ganador a Boca Juniors. Fueron buenos años en los que al Superclásico se refiere para Boca. En 1978 eliminarían a River en la fase de grupos previa a la final de la Libertadores, título que se llevaron los bosteros ante Deportivo Cali. Era la segunda Libertadores de un Boca que dominaba por entonces. En 1986 River conseguiría su primera Libertadores y ese mismo año se produciría un partido también para la historia de los Superclásicos. River, siendo campeón, visitó el campo de Boca en la fecha siguiente y allí festejó el título con una victoria en el conocido como Partido de la Pelota Naranja, ya que un gol conseguido fue con una pelota de este color. En los 90 algunos de los mejores jugadores del mundo pasaron por River y Boca dejando grandes partidos en el Monumental y en la Bombonera. Como curiosidad cabe destacar que el último partido oficial de Maradona fue en un Superclásico, dejando su lugar a Riquelme. En los siguientes años este último haría las delicias de la afición Seneice, especialmente recordadas son las eliminatorias ante River en cuartos de la Libertadores de 2000 y en semis de la Libertadores de 2004. En la primera Boca salió campeón, pero en la segunda Once y Caldas les frenó en la final. La historia de los Superclásicos tuvo su paréntesis con el descenso de River a la B, uno de los clubes más grandes del mundo, perdía la categoría, algo que sus rivales siempre recordarían. Sin embargo, al poco tiempo la banda volvió con más fuerza. Primero ganándole las semis de la Copa Sudamericana a Boca en 2014 y llevándose finalmente el título, y en 2015 ganándole a Libertadores tras eliminar a Boca en octavos, aunque lo de que el partido es un capítulo aparte. El partido de ida en el Monumental terminó 1-0 para River gracias al gol de penalti de Carlos Sánchez. En la vuelta, en la bombonera, se llegó al descanso con empate a cero cuando unos indeseables lanzaron gas pimienta a los jugadores de River Plate. Boca quedó eliminada en los despachos y River se clasificó en uno de los Superclásicos más polémicos de la historia. Boca y River, River y Boca, dos equipos nacidos para odiarse pero que no podrían vivir el uno sin el otro. Dos de los clubes más grandes del mundo que tienen el honor de... ¡Gracias!